fue encontrado muerto en su habitación. El médico de la corte decretó que la muerte había sido provocada por alguna substancia que le había manchado los labios de azul. Pero, ni en las bebidas ni en los alimentos, había huellas de veneno. El consejero literario del emperador estaba tan conmovido por la muerte del poeta Xiao, que ordenó llamar al sabio Feng. A pesar de la fama que le había dado la resolución de varios enigmas, entre ellos la muerte del mandarín Zhou y los llamados crímenes del dragón, Feng vestía como un campesino pobre. Los guardias imperiales se negaron a dejarlo pasar y el consejero literario tuvo que ir a buscarlo a las puertas del palacio para conducirlo a la habitación del muerto. Sobre una mesa baja se encontraban los instrumentos de caligrafía del poeta. El pincel de pelo de mono, el papel de bambú, la tinta negra, el lacre con el que acostumbraba sellar sus composiciones. Mis conocimientos literarios son muy escasos y un poco anticuados, pero sé que Xiao era un famoso poeta y que sus poemas se contaban por miles, dijo Feng. Entonces, ¿por qué todo esto está casi sin usar? Pues sabio Feng, hacía largo tiempo que Xiao no escribía. Como verá, comenzó a trazar un ideograma y cayó fulminado de inmediato. Xiao luchaba para que volviera la inspiración y en el momento de conseguirla, algo lo mató. Feng pidió al consejero quedarse solo en la habitación. Durante un largo rato se sintió en silencio, sin tocar nada, inmóvil frente al papel de bambú, como un poeta que no encuentra su inspiración. Cuando el consejero, aburrido de esperar, entró, Feng se había quedado dormido sobre el papel. Sé que nadie, ni siquiera un poeta, es indiferente a los favores del emperador, dijo Feng apenas se despertó. ¿Tenía Xiao enemigos? El consejero imperial demoró en contestar. La vanidad de los poetas es un lugar común en la poesía. Y no quisiera caer en él, pero en el pasado, Xiao tuvo cierta rencilla con Zheng, el anciano poeta, porque ambos coincidieron en la comparación de la luna con un espejo. Y un poema dirigido para Ding, quien se llama cinismo, el poeta celestial, le ganó su odio. Pero ni Zheng ni Ding se acercaron a la habitación de Xiao en los últimos días, pareciera imposible. ¿Y sabe qué estaban haciendo la noche en la que Xiao murió? La policía imperial hizo varias de esas averiguaciones. Zheng, por ejemplo, estaba enfermo. Y el emperador le envió a uno de sus médicos para que se ocupara de él. En cuanto a Ding, está fuera de toda sospecha. Levantaba una cometa en el campo. Había varios jóvenes discípulos con él. El Ding había escrito uno de sus poemas en la cometa. Ok, ok. ¿Y dónde levantó Ding esa cometa? ¿Acaso se veía desde esta ventana? Sí, 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 justamente allí, detrás del bosque. Honorable Feng, los oscuros poemas de Ding tal vez no respeten ninguna de nuestras antiguas reglas, pero no creo que alcancen para matar a distancia. Además, la cometa estaba en llamas. Ok. ¿Un rayo? No, no, no. Caprichos del poeta Ding. Feng, elevar sus poemas e incendiarlos. Yo, como usted, Feng, tengo un gusto anticuado y no puedo juzgar las nuevas costumbres literarias del palacio. ¡Ja! 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 Feng destinó la tarde siguiente a leer los poemas de Xiao. A la noche anunció que tenía una respuesta. El consejero imperial se reunió con él en las habitaciones del poeta asesinado. Feng se sentó frente a una hoja de bambú y completó el ideograma que había comenzado a trazar Xiao. «¡Cometas en llamas!», leyó el consejero. ¿La visión de la cometa le hizo a Xiao recuperar la inspiración? La cuestión es la siguiente. Xiao trabajaba a partir de aquello que lo sorprendía. En un momento en que se detiene el rumor de las cigarras, la visión de una estatua dorada entre la niebla, una mariposa atrapada por la llama. De estas cosas se alimentaba su poesía. Aquí en el palacio, ya nada lo invitaba a escribir. Por eso su pincel nuevo estaba sin usar desde hacía meses. Ding puso así el veneno y con la suficiente anticipación como para que nadie sospechara de él, se dedicó a esperar. Sabía que Xiao, como todos los que usan pinceles de pelo de mono, se lo llevaría a la boca al usarlo por primera vez, justamente para ablandarlo. Los restos del veneno se disolvieron en la tinta y esa fue una de las armas de Ding. Imagino que la otra entonces fue la cometa, dijo el consejero. Ding sabía que al ver algo tan extraño como una cometa en llamas, la inspiración volvería al viejo Xiao. Feng tomó un pincel de pelo de mono y escribió. Una cometa en llamas sube al cielo negro. Brilla un momento y se apaga. Así, la injusta fama del mediocre Ding. Mis dotes como poetas son pobres, pero acaso no está tan alejado del tema que hubiera elegido Xiao. Feng limpió con cuidado el pincel. Como poeta, Ding rechaza toda regla, pero como asesino, acepta las simetrías. Para matar a un poeta, eligió la poesía. Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas, pero con vida humana, y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí. Es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros. Es Tommy. Quédense con él, que ya comienza Cortina. ¡Aló, aló, aló! ¿Cómo dice que le va? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. Me gusta que siempre están bienvenidos y bienvenidas como segredados. No pueden estar juntos, hombres y chicas. Y sean también todes bienvenidas, ¿por qué no? A Cortina de Humo, pedazos de seres humanos que está del otro lado de la pantalla. Pedazos de carne y hueso, de vísceras, de tripas. ¡Aló! ¿Cómo se encuentran esta noche? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Cortina de Humo, su programa de radio, mi programa de radio, en definitiva, nuestro programa de radio. ¡Aló! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo los trata esta noche? ¡Ah! El lunes de nuevo, la puta madre. Aquí estamos, aquí estamos. Como si no hubiésemos venido de un fin de semana y las ganas de quedarme en mi casa jugando videojuegos son más fuertes que casi por esto mis ganas de vivir. ¿Cómo están? Saludos a todas las personas, vayan acomodándose mientras, vayan eligiendo qué quieren cenar esta noche. Ahora Cami y Lucas van a pasar con sus vianditas, sí, les preguntamos a sus madres y padres, y tenemos sus viandas favoritas, así que vayan acomodándose. Todas las personas que se encuentran en el YouTube de Vorterix, en la vieja 92.1, en el canal 502 de Flow, pero sobre todo a todos ustedes que se encuentran en twitch.tv barra Vorterix Oc. ¡Aló! ¿Cómo se encuentran? Como siempre, gracias a Luquita Rodríguez, gracias a los pide pan en la mano por el ride. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Este especie de programa de radio, es una especie de programa de radio, es también un espacio seguro. Es una caverna en el medio de un pico helado, que vos estás llegando a la punta para poder tirar el anillo que controlará a todas las razas. Bueno, pues tito de empanada, estamos nosotros ahí. Ah, vas a tirar el anillo en el volcán. Vení, pasá. ¿Crees que te cuente de videojuegos? Un programa para absolutamente todos, todas y todes. Ah, seguro. Bueno, sí, es un espacio seguro, sí, sí, es un espacio seguro. Me alegra un montón de personas que les gustó el cuento que acabamos de leer. El cuento que acabo de leer es La Inspiración de Pablo de Santis. No está para nada adaptado para radio, así que lo que ustedes escucharon es como está escrito. Lo que más me gustaba del cuento de hoy, porque lo terminamos eligiendo para abrir este programa, es fuerte poder armar un misterio y resolverlo en menos de dos carillas. No, es como está bien escrito, tiene una historia, tiene un desarrollo, un misterio, termina. Y es como en menos de 400 palabras, hijo de puta. Está bastante bueno. Ah, pero no vamos a hablar de literatura. Por lo menos el momento de literatura ha terminado. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Me alegra que me lo pregunten. Paso a contarles. El día de hoy, el día de hoy, tenemos un bonito programa. No voy a mentir. Estoy muy contento con el programa que tenemos el día de hoy, porque, por ejemplo, vamos a estar jugando al que preferís. Claro que sí, ese maravilloso juego donde nosotros les hacemos un montón de preguntas y ustedes tienen que tomar una decisión cuasi imposible, pero que conociendo el carácter de las personas que están del otro lado, posiblemente puedan superar esa prueba con creces. También, el día de hoy, vamos a jugar a El Definitivo. Apenas termine la primera canción. Gracias, gracias, me alegra que les guste. El Definitivo, ese juego donde le ponemos un enunciado e intentamos buscar qué famoso, famosa, famosa personaje de ficción se adapta más a la consigna del día, ¿no? El día de hoy, El Definitivo es cara de ser una bestia sexual. Sí, cara de ser una bestia sexual. Hay un montón de famosos, famosas y famoses. Algunos que para mí tienen terrible cara de garchadores y otros que no tienen cara de garchadores ni a palos. Vamos a determinarlo entre nosotros. Vamos a intentar determinarlo prejuzgando, viendo nada más que sus caritas. ¿Quién tiene pinta de que te pega una sacudida de aquellas? De que te hace acabar dos, tres, cuatro veces. Porque bestia sexual para mí involucra eso también. No estoy hablando de una persona, no, estoy hablando de una persona que decís ¿Te puedo llamar mañana? Ya sé que dijimos que esto es algo informal, pero ¿Te puedo presentar a mi familia? Tengo un montón de famosos, son muchos muy bizarros. Creo que va a estar bueno. Y también relacionado un poco a la consigna del día de hoy, tengo un piso, no sé cómo llamarlo, de un análisis crítico de un material audiovisual que estuvo circulando en redes sociales el día de hoy y que ofendió al 90% de las personas que tienen que alquilar en este país. Porque sí, Argentina es un gran país, es el mejor país del mundo, de hecho, lo decimos siempre que podemos. Campeones tres veces del mundo, premios Nobel, inventamos el puto dulce de leche, me parece que eso ya cataloga como top 10 países del mundo tranqui. Pero también las cosas feas que tenemos en este país es, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde resido yo desde que nací, es la imposibilidad de alquilar de una manera normal y sencilla. Lo imposible que se hace desde conseguir una garantía hasta pagar un seguro, hasta encontrar un monoambiente que no salga a 95.000 pesos y veas la sangre del bebé masacrado contra la pared todavía gotear. Como bueno, yo creo, la descripción en Zonacoco dice, las manchas de sangre salen con SIF. Sin embargo, soy optimista yo, yo soy optimista, no puedo ser de otra manera, porque si no soy optimista, ¡me suicido, hermano! Entonces, como me da miedo la muerte, prefiero ser optimista. Y en este optimismo que tengo, yo creo que todas las personas que estén buscando un alquiler en este momento, tarde o temprano, lo van a conseguir. Ahora, ahora. Cortame la música un segundo. Bueno, no sé si creo eso. Creo que está todo bastante complicado, pero me sirve para la consigna del quédense conmigo. Ahora, como yo creo que los sueños se cumplen, como yo creo que los sueños se cumplen, es loco. Pero cuando vos te vas a vivir solo, hay un montón de cosas que ni aunque tu viejo y tu vieja sean unos controladores total de tu vida, hay data que no te van a poder bajar. ¿Por qué? Por lo que dijimos la semana pasada, la experiencia no es transferible. Y ponele que tal vez tu viejo te dice, tipo, bueno, intentá preparar todo. Vos no vas a saber qué chota es preparar todo hasta que sea la primera noche y digas, ¡Ja, ja, ja! No tengo cubiertos. No, no, no tengo cubiertos. Claro, soy un pelotudo. ¿Cómo voy a comer sin cubiertos? Ah, tampoco tengo plato. Ok, mañana te voy a comprar cubiertos y plato. Y cuando yo me fui a ir solo a la corta edad, también por las posibilidades que tuve, por una ayuda enorme de mi familia, no me quiero hacer ninguna. O sea, realmente sé que es una situación, sobre todo hoy en día, fantasiosa, te diría. Pero en ese momento no era tan fantasiosa y yo, por suerte, tuve la ayuda de mi familia. Pero claro, me fui a ir solo a los 21 años. A los 21 años, hermano. La tierna edad de 21 años. Todavía estaba conociendo mi cuerpo, digamos. Todavía era como, ok, esto es barba. No, si te sale barba desde tercer año. Pero creo que entendí cómo afeitarme. Y a mis 21 años hay un montón de consejos que me hubiese gustado que alguien me los haya dado y nadie me los dio. Y como Cortina de Humo es un servicio a la comunidad y como ustedes, hijos de puta, no pagan por consumir este programa, me parece que podrían sumarse a esto de ayudar al prójimo, de dar un servicio para la comunidad. Y al 11, 40, 41, 96, 60. Por 300 puntos en nuestra tabla de puntuaciones, necesitaría que me manden un audio contándome cuál es el mejor consejo que le pueden dar a alguien que se está por mudar. El consejo definitivo para el recién mudado. Como por ejemplo, empiezo yo. Mirá qué consejo pelotudo y valioso te voy a dar, amigo, que estás proyectando en algún momento endeudarte e irte a vivir solo. Perdón, me da mucha bronca. Armé un piso de tres carillas al respecto porque me da una gana y yo no alquilo, bro, ¿entendés? Y es como una gana de matar gente. Por ejemplo, dos consejos que para mí son claves. Primero y principal, tacho más grande de lo que te ibas a comprar. Uno cuando se va a ir solo dice, no, bueno, estoy yo solo con un tachito, más o menos estoy. Si vos querés sacar la basura todos los días, comprate un tachito chiquito. Si querés sacar la basura cada tres, cuatro días y todo el mundo te decir, ay, que te la chupen, que te la chupen. Comprate un buen tacho de basura. No tiene que ser ni muy cheto, ni muy lindo. Tiene que ser medio grande. ¿Valde? No, eso es demasiado grande. Y eso usalo para compostar, ni idea, hippie. Pero uno tamaño normal, tamaño bueno. ¿Viste el que tiene tu vieja en la cocina? Ese. Y si tu vieja tiene uno chiquito, fuck tu vieja. Uno un poco más grande. Me lo vas a agradecer. Dos. No subestimes un canastito para la ropa sucia. Te va a pasar que vas a dormir la primera noche, te vas a ir a duchar al otro día y cuando salgas digas, bueno, no, en realidad un poquitito antes, espero que al menos te duches con ropa, rey, no tengo ni idea. Vas a decir, ¿dónde mierda tiro la ropa sucia? Y vas a estar tres semanas tirando la ropa sucia en un rinconcito de la pared. Viste que te vas a dormir solo y obvio, que en la primer compra nunca es el canasto de la ropa. Pero al toque decís, claro, si yo no tengo un lugar donde dejar la ropa sucia, yo no lavo ropa todos los días, cagué. Canastito de ropa sucia, me lo vas a agradecer. Si tenés lavarropa, te recomiendo canastito literal. Cosa que vas tirando ahí y cuando ya más o menos se te llena, lo agarrás y vas a llegar a lavarropa. Si sos como yo y no tenés lavarropa, canasto bien grandote, boludo. Que junte pila y pila de ropa para cuando lo mandes al lavarrap, que esté cargado el bolso y tengas que hacerlo pocas veces a la semana. Esos son mis consejos. Para el recién mudado. Otro consejo, no te endeudes. No te endeudes. No te endeudes. No te endeudes. No empieces a sumar deudas en el momento más vulnerable de tu vida, que es cuando estás empezando a laburar y a proyectar para irte a vivir solo. Mala idea empezando a laburar. O sea, no. Tal vez laburás hace mucho tiempo, pero no te endeudes. Bancarle un toque, algo aparecerá. Querido Lucas, querida Camila Solgray, buenas noches. ¿Cómo dice que le va? Todo bien, todo tranqui. ¿Todo bien, vos? Bien. Yo en mi caso, no le voy a mentir a la gente, no vivo solo todavía. Me gusta que seamos honestos en este programa. No sé si nos sirve de algo, pero lo somos. Pero sé que Camila va a ser más efectiva en este aporte, pero sí he escuchado a muchos amigos que ya viven solos. Por ejemplo, no sé, vamos a la casa por primera vez y falta, por ejemplo, no sé, el repasador. Y no podemos sacar la fuente del horno porque no hay repasador y uno dice qué hace y bueno, agarrábamos un buzo o lapicera. Cosas así sencillas que siempre hay en casa y ahí no había. Repasadores, si tu vieja no se apilló y te realó una buena cantidad de repasadores apenas te fuiste a ir solo, compra la mayor cantidad de repasadores que puedas. Está bien, no te digo que te compres 20, pero 5 está jugado, te diría. 5 repasadores estás al límite, repasadores necesitas ad infinitum. Carida Camila Solgaray, ¿cómo dice que le va esta noche a usted? Olis. Olis. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Todo bien. Está muy falchera. Gracias. ¿Me gusta ese, qué es, como un chaleco? Este chaleco, boludo, no, otra historia. Ok. ¿Vos vivís sola? Vivo sola, desde los 18. Mira, te fuiste muy jovencita. Estoy muy jovencita. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que está pensando si endeudarse toda su puta vida para poder pagar un monoambiente? Primero, vivan solos, no vivan con gente. Ok, bueno. Mala idea moverse con amigos. Ok, banco. Los amamos, lejos de casa. Perfecto. No, y chicos, empiecen a, yo sé que los primeros meses uno quiere como, nada, pedir delivery, como hacer vida, vida que no podés hacer en tu casa, pero eso, tengan prioridades. Hay que comprar una mini Beamer, hay que comprar un lavarropas, lavarropas fundamental. Hay que comprar una tostadora, hay que comprar repasadores, toallas y sábana. ¿Tostadora? Sí. No podés tener dos juegos de sábanas, no podés, tenés que tener cuatro. Tres es el mínimo. Sí. Mínimo tres. No, el tema es si no tenés lavarropa, depende, si tenés lavarropa, cuatro. Es verdad, yo no to lavarropas, tengo tres juegos de sábanas. Y uno está medio guardado igual, medio como que voy una y una, una y una, una y una, pero sí, no podés tener un solo juego de sábanas, ni a palos. Eh, no, no, ni a palos. Y algo muy importante, cómprense una cuchilla apenas se mudan. ¿Una cuchilla? Sí, un cuchillo uno. Ah, un buen cuchillo ese. No, una cuchilla. ¿Qué es una cuchilla? Ah, un cuchillo, un cuchillo de cocinero, digamos. No, una cuchilla. ¿Un cuchillo? Claro, con la que asesina a la gente. Alguien más le dice, bueno, ¿qué dice yo? La cuchilla, perfecto, perfecto, no voy a discutirlo, no voy a discutirlo. Sé reconocer cuando estoy equivocado yo. Yo le decía cuchillo, chef igual, o sea, un cuchillo de cocinero, cuchilla. Mariano, ¿tenés algún consejo para darle a alguien que se vaya a ir solo? Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien vos? Sí, no se olviden nada en la mudanza, no se olviden nada en el palier si se mudan a un edificio porque te lo olvidás cinco minutos y un vecino te lo roba. Clave, gracias, gran consejo. No se olviden nada en el palier, entonces, la puta madre, estén siempre atentes. Sigo sin cuchilla y cortar con el tramontina es durísimo, no, no, es durísimo, cuchillote. La versión de los escarpines, la cuchilla. Sigo sin tener cuchilla, no, es que yo tengo tres cuchillos copados, boludo, a mí me gusta cocinar igual, pero clave, clave, porque un día van a pedir un montón de delivery, después no van a entender cómo se les fue tanto el sueldo y al tercer mes van a decir, ah, lo estoy matando con pedido, ya soy un tarado, pero después, un día se van a querer hacer un buen tuquito, un día van a querer, nada, cortar algo finito, olvídate, con un tramontín es imposible. Ay, pipis, me parece que se entiende, a todas las personas que vean solo, este es un momento de brillar, este es un momento de poder colaborar con la famosa comunidad de humo y también es un momento para poder sumar 300 puntitos en nuestra tabla de puntuaciones. Nuestra tabla de puntuaciones es una tabla que de a poquito empezará a aparecer en pantalla y es una tabla que al finalizar el próximo mes, bien, cambiándole los colores, clave, al finalizar el próximo mes nosotros vamos a estar entregando un increíble premio. La tabla en el día de hoy tiene un montón de personas con 300 puntos, está Sakata Shintoki, Antoine El Capo, P. de Palomita, Roma de 1998 y Pablo de Gésel. Ustedes pueden figurar en esta tabla si contestan bien, si contestan bien, si mandan un buen consejo para la persona que se haya ver sola o cualquiera de los que están en la tabla hoy en día podría empezar a despegarse. No lo sé, depende de ustedes. Yo no puedo hacer todo por ustedes, yo solo les puedo dar el mostrarles el camino, ustedes tendrán que recorrerlo. Voy a dar un pequeño truquito igual. Hay un montón de consejos válidos, ¿no? Como bueno, a esto, comprando un perchero, que p... El consejo más pelotudo tiene 90% más chance de ganar que un consejo que vaya en serio. Tómenlo o déjenlo. Ahora sí, me parece que está todo listo para que tengamos un lindo programa. Vamos a jugar en un instante nada más a el definitivo. Nos van a ayudar a decir qué famoso, famosa, famosa o personaje que le mostremos tiene más cara de ser una bestia sexual porque me levanté de muy buen humor y dije, bueno, sí, que cojan todos. Así que no cogeremos todos pero al menos podemos imaginarlo. Y también el día de hoy tiene una pequeña particularidad. toda la música del día de hoy es de la misma banda, es de los mismos artistas, lo cual tiene la posibilidad de decir, si te gusta la banda que elegí para el día de hoy te va a encantar la sección musical de este programa y si no te gusta esta banda de punk rock californiano de comienzo de los, mentira, finales de los 90, comienzo de los 2000, no te va a gustar para nada. Tenemos temas de su tercero, segundo, séptimo, cuarto y sexto disco medio que por toda la carrera de esta gran banda es muy loco lo que fueron cambiando siempre manteniendo una esencia pero al mismo tiempo siempre cambiando un poco a ver si adivinan la banda no, no es Blink 182 pero por decirlo de una manera son medio como padres son medio como padres está bastante fácil Pipis Green Day exactamente la banda que va a musicalizar todo el programa el día de hoy es nada más y nada menos que Green Day tengo un montón de canciones que me parecen increíbles de Green Day para que escuchemos vamos a estar escuchando incluso una canción doble de American Idiot porque American Idiot tiene un montón de canciones dobles que es buenísima pero con la canción que me parecía interesante empezar el programa el día de hoy es el clásico de los clásicos de Green Day en la canción Insignia la canción que tal vez si sos un poco pendejo como yo sea más los temas de American Idiot pero todo el mundo reconoce a Green Day por nada más y nada menos que esta canción que se llama Basket Case la normal funciona mejor de 8 a 20 la nuestra también pero mal cortina de humo de 9 a 11 la persona que dice que no se puede juzgar a un libro por su portada opa ahí va la persona que dice que no se puede juzgar un libro por su portada no conoció a mi abuela no conoció a mi abuela que es experta en juzgar libros por su portada y yo para seguir con la tradición que corre por mis venas vamos a jugar a El Definitivo o por lo menos cree este juego llamado El Definitivo donde le vamos a mostrar tenemos 15 fotos dudo que vayamos a ver todas sinceramente dudo que vayamos a ver todas de famosos famosas personajes conocidos de la Marfa que internechi que puede que tengan o no cara de bestias sexuales Lucas querido Lucas que entendés vos por la frase bestia sexual y me cuesta pero para mi que sea una persona atractiva o que te llame la atención ok eso ok ninguna particularmente físico o sea a nivel físico no tiene que tener nada en particular sino que vos mires y en el acto del coito que catalogas vos como bestia sexual en el acto del coito en el acto del coito que se yo que te de placer la vara por el suelo Lucas la vara tipo y no se acabar rey que hacer pff después de tipo 15 segundos dura está bien eso cuando hablo de bestia sexual acá fue lo taco dice bestia sexual Germán Beder acá entre nosotros estudia esto de escribir Germán Beder en la lista pero me daba miedo me daba miedo me daba miedo dije mirá si no lo entiendes y tengo que explicar el chiste porque ya es un garrone entonces dije por la duda no lo ponemos en fin saben a quien si puse a quien si puse acá un montón de famosos acá que no vi 17 dice el DT de Arabia Saudita es la definición de cara de bestia sexual como no lo puse ese hombre te deja las patitas temblando y una sonrisa de oreja oreja que tremendo concuerdo empecemos con lo que tengo acá quien tiene cara de ser una mayor bestia sexual la señorita va a cabo del otro lado del otro lado Viviana Canosa yo pongo fuerte mis fichas acá o Ángel Debrito o como jodemos con Ángel Debrito nos va a matar un día ay no lo peor es que yo creo que Ángel Debrito va anotando y apenas salte algo te hago concha y lo guarda tipo en su biblioteca tipo tiene 20.000 influencers famosos comunicadores y su archivo este es sencilla para mí pero bueno tal vez porque nada yo soy heterosexual y me gustan las mujeres pero para mí Viviana Canosa tiene pinta de hay algo de las villanas de las películas parecen que cogen bien viste y Viviana Canosa es fucking villana de película tipo esta hija de puta mata perrito solo para escuchar su grito de dolor así que ñam a ver lo que dice el chat Viviana Carnosa Viviana opción A Vivi le saca punta rico la Canosa mil veces Canosa pleno ya te digo Viviana Canosa la Canosa Canosa después saca la carpetita no no Ángel Debrito nos va a hacer pero a todos además porque me va a pegar a mí le va a pegar a Mariano sabe todo Ángel Debrito y si no lo sabe él lo saben las Angelitas boludo un poco de quisquillosa la veo pero tigresa un poco quisquillosa la veo pero tigresa expanda explashe por favor ejemplifique que me tire el abandín en el pechcomo la Canosa que me agarre todo peroncho y me saga directamente para mí Angelito Pasivo es una fiera para mí es un lo que se dice power bottom tipo como power bottom dentro digamos de todas las terminologías del mundo queer del cual yo no pertenezco así tampoco debería hablar tan libremente es justamente como una persona a la que se la dan pero que emana fuerza igual que es como dale dale a ver me querés coger este orto rico que tengo bueno bueno vamos a llegar a esos lados este día quiero que lo sepan quiero que lo sepan para mí no es quisquillosa ni a palos y no es tímida ni a palos Villana Canosa Villana Canosa te enseña lo que es coger así te lo digo pasa Vivana Canosa pero no la tiene sencilla el siguiente cruce porque quien tiene más cara de bestia sexual Viviana Carnosini o Adrián Dargelos Adrián Dargelos tiene una pinta de que sabe vos decís tipo por favor basta con este sonido por favor para mí Dargelos tiene pinta de eso viste es como vos decís uy no sé y el chon de repente te toca un poco la carita que pin que pan que pum y te fuiste garchadísimo y feliz sigue anotando Angelito no seas malo la canosa te hace malo de un polvazo Dargelos te descone el ojete ok puede ser no fue favorecido con la foto y tiene cara de bolu pero así como lo ves coge cinco grupis por concierto Viviana igual BDSM sí pero yo creo que Dargelos es todoterreno yo creo que vos le decís tipo me encanta que me aten y me meen la cara y Dargelos te dice lo hice 20 veces vos le decís tipo me encanta que nada me traten con amor y me traten como un novio y Dargelos te dice lo hice 60 veces como no hay nada que Dargelos no haya hecho 20, 50, 60 veces Adri Jaco ok perfecto con la foto lo acaba de embarazar del señor Alegría Dargelos es como un máximo Cosetti in real life para mí también para mí también para mí también hay que elegir alguien a quién votan vos Camila Solgaray a quién votás Dargelos sin duda porque aparte Viviana le ganaba pero colorada puede ser esta Viviana da un poco más de miedo y siento como que la vida la llevó más a la psicosis que al nada al mundo sexual como que antes recogía porque la tele ella quería hacerse un hombre y necesitaba descargar y ahora está en una misión de tipo sí matar al el núcleo de la tierra para que Cthulhu vuelva a existir entonces ya no coge porque tiene una misión me gusta me gusta lo que dice Camila Solgaray lo dijo Vivi Camila Solgaray productora de este programa de alguna provincia que nadie conoce si vas a pegarles a ella nadie la va a extrañar nadie la va a defender a mí sí perfecto 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 se pasa entonces Adrián Dargelos Adrián Dargelos o María Eugenia Vidal ay es muy fuerte todo este piso y sacado de contexto puede ser atroz ¿saben qué creo yo que pasa que hace bien María Eugenia Vidal? que todos en todos en el estudio hicieron el mismo gestito de microfoniar de hablar a un micrófono todos del otro lado de Cristal hicieron sí 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 yo creo que la señorita María Eugenia Vidal debe dar debe disfrutar y dar muy buen sexo oral es que mirá lo que es esa sonrisa tiene una boca bastante pero miren ok es muy difícil esto Vidal ya nos recontra regarchó es verdad es verdad sí 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 mosquita muerta Vidal y son las más pillas puede ser Vidal te hace una paja en el casamiento de alguien estás tipo en un casamiento y Vidal te agarra la chota un toque o la vagina o lo que sea porque asumir cosas más allá que este piso es asumir y te hace una pajita te toquetea un poco te acaricia un toque la concha mientras estás en un casamiento y vos tipo Maru Maru y ella no sí sí hablando con el de al lado ven ahí de mente te mía y te dice ok y vos tipo pero Dargelos te está cogiendo en el baño en ese mismo casamiento o sea buena pareja Vidal y Dargelos dos entran seguro entre Vidal y Dargelos sacan a piñas no se cogen no para mí se cogen para mí se cogen Vidal nos garcha en paja de pies debajo de la mesa muy específica muy específica esa referencia ¿cuándo fue? Ale contá seguimos ok paren Vidal o Dargelos Vidal o Dargelos Vidal o Dargelos ok sí para mí Vidal podemos ir con María Eugenia Vidal solo por los lols vamos con María Eugenia Vidal perfecto ¿quién tiene más cara de ser una bestia sexual? la señorita María Eugenia Vidal o Cristina Fernández de Kirchner la jefa sabe la jefa sabe y se prende en cualquiera para mí voy a decir algo yo no creo que ambas se prendan en cualquiera yo no creo que ambas se prendan en cualquiera lo voy a decir así una pero para mí la jefa ñam 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 eh nada la jefa está reverde ¿cómo la jefa está reverde? boludo boludo nada haces para mí te mirites viste boludo es como ya te mira y y agarrate es como y perdón no pero te garcha enojada te garcha con la con el estrés que tiene de ser la persona más influencial en la política argentina entonces te garcha como no tengo tiempo para ser pelotudeces que no están buenas en este garche pero esa es mi opinión tal vez estoy equivocado habría de preguntarles la jefa tu jefa bueno Patricia alumine no me rompa las pelotas se la conoce como la jefa el chueco suar tampoco es chueco hermana es un apodo y María Eugenia Vidal quiere ir a la salvadora del país ponele el mote que quiere estoy hablando de que tiene cara de escoger bien ¿por qué no tenés que hallar a lo de la política? y además somos recontra cuca en este programa si te molesta esto podés irte porque probablemente no te sientas muy cómoda normalmente ya no somos recontra cuca ni a palo la verdad que no somos recontra cuca pero somos todas personas que tienen un montón de ideologías políticas que van por diferentes lados en un ratito vamos a hablar de política y ahí te podés re enojar te recomiendo que te quedes por el piso de los alquileres va a estar bastante bueno el chueco es re chueco el chueco es chueco yo nunca lo vi chueco al chueco y yo lo vi en persona una vez y caminaba todo así ¿tenemos los pies de Vidal? ¿en serio? no, no, no es por ¿sabes qué? por las dudas me parece que ya es un montón tranquilo Noxy sí, perdón es que últimamente boludo puta madre vengan a romper las pelotas lo tolero no vengan a romper las pelotas con pelotudez eso sí no rompan las pelotas a ver las patas no, 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 no no, 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 no bueno, sí no, 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 no porque ya es sobre sexualizar una parte del cuerpo ya es un montón no podemos perdón si de la nada les mostrábamos la pata de María Eugenia Vidal es una movida ¿por qué están todos viéndole las patas? están todos re atentos viéndole las patas a María Eugenia Vidal el talo de cristal ¿son buenas patas? están todas ahí re patas vamos, vamos, vamos ¿quién? 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 ok, Vidal ok, ya pensé que la jefa la destrona a María Eugenia a Vidal pero no ahora ¿quién tiene cara de ser una bestia sexual mucho más picante? María Eugenia Vidal o Bob Esponja chat considérenlo todavía no la muestren tengo que ir a buscar las beans Ryoku qué bueno verte por acá de nuevo Bob Esponja María Eugenia Vidal en serio para mí Bob Esponja coge uy Dios tengo unas ganas de de tener 60 años y poder decir cualquier barrabasada y después después justificarme con bueno yo soy de otra época porque se me ocurren todos los chistes que escuché hacer a mi tío a mi viejo y a todos mis abuelos pero para mí Bob Esponja coge como una persona eso que no entiende mucho no tiene los mismos valores normales del resto de las personas en cuanto qué es mucho qué es poco entonces solo tiene un modo Bob Esponja que es tipo entonces si estás para un garche fuerte y medio tenso tal vez Bob Esponja divino pero si no como que no se calma Bob Esponja como que no se calma Bob coge con media seguramente me sirve no me molesta si o si Mario Eugenio Hidal voy con Bob porque estoy re fumado banco no hacía falta pero banco te desarma Bob Bob activo Bob pasivo ambas obvio como toda persona de bien switch habrá que dedicarte eso en una cosa cuando podés hacer las dos al mismo tiempo incluso chupa como esponja y Bob también joder muchacho tengo 63 en nuestra época juá 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 ok bueno lo lamento y usted de 63 años quien dice que tiene cara de que le pegaría un mejor polvo Mario Eugenio Hidal o Esponja supóngase que le gustan las mujeres juegue un poco permítaselo Bob tiene pinta de cocainómano que no se le baja más igual cocainómano no se le para no es que no se le baja al contrario si alguien está recontra reduranga no le funciona el pito se podría decir que Bob le sobran agujeros bueno 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 para ya más de dos personas Bob de Ponja es un golazo si me gustasen las mujeres con Vidal bueno Patricia muchísimas gracias no entiendo Patricia vos eras igual a quien se quejó de que no era tu jefa no pasa nada Pato está todo bien no sé qué votar porque está muy guía las aguas vamos a seguir con María Eugenia Vidal ¿quién tiene pinta de que coge mejor María Eugenia Vidal o Broke de Pokémon se acuerdan de Broke de Pokémon el amigo de Ash Ketchum yo lo voy a decir así para mí Broke no tiene cara de que coge muy bien nah perdió Broke a ver pará pará dejame buscar uno buena pará dejame buscar uno bueno ok vamos con la 8 querido Nahue ¿quién tiene pinta de que coge mejor y que es una bestia sexual María Eugenia Vidal o Topa corta ¿qué pensabas que Topa no coge hermano no sabéis para mí crema pastelera así te lo digo crema pastelera en tu carita Topa muy bien Topa Topa Vidal Topa 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 de Lina ah Topa de una perdón Topa es activo Topa es todo Topa es un bardo para mí Topa llega contra del orto a la orgía están todos en la orgía medio caretas porque bueno muchos cuerpos uno tiene que aguantar toda la noche tampoco te vas a poner del orto en el comienzo de la orgía Topa llega de otra orgía Topa viene de otra orgía repasado de Popper y llega tipo así dice che loco pelen los culos y las chotas así así Topa a mí es mi la cara Topa alta tararira para mí Topa tiene un vergón de aquellos sin lugar a dudas Topa debe tener un pito boludo que cuando se le para se marea porque toda la sangre le va ahí un fucking burro Topa fuma porro buen dato no me sorprendería igual no sé lo que es interactuar con niño todo el tiempo si no te fumó un porro boludo en un momento y como por el amor de Dios que se callen eh Topa me puedo subir al chuchuchuchu si chico ya vengo puede ser si Matías Pardolini solo quería venir a presumir que Topa me sigue en Instagram cuidado tal vez te quiere romper el culo me habló me habló para vos quien pasa está muy fuerte Vidal eh muy fuerte no no la no la tenía y me está empezando a calentar no te voy a mentir eh y ahora para quedate vamos a la foto 12 con María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal o Togepi el Pokémon creo que acá se revela la clase de problemas que tiene la producción y el conductor de este programa y Bob Esponja ahora esto tanto raro boludo completamente maleable y o sea llega a todos lados ¿te imaginás a Vidal y al Pokémon teniendo sexo? sí obvio el mejor sexo del planeta tierra para mí Togepi para mí Togepi para mí Togepi no usen popper compren lubricantes en mi tienda bueno sí tampoco tomen cocaína pero si quieren tengo un tranza buenísimo mintivida que nos vea Mati nada pasa nada no Mati opinó lo mismo a María yo le doy sí pero igual Vaporion le gana a Vidal no si Vaporion es la carta ganadora no lo puse es bebé no evolucionó a Okun ok pasó a la siguiente foto ok no le gusta Togepi Togepi o Likitung chat corté de la música Marian hey a mí mírenme a mí un segundo chat no sé qué tan bien estará cogerse un Pokémon probablemente esté mal pero en un universo donde te puede fifar un Pokémon es thick tiene tipo de un cuerpo así tiene una lengua del tamaño de tu cuerpo un humano un puto Pokémon que te limpia hasta el alma chupándote el culo boludo estás cargando este chabón te chupa el culo y te mandó al Nirvana de una corta te vas para el cielo ok 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 entonces pasa Likitung me parece muy bien ¿qué tiene más cara de bestia sexual? Likitung o Lanata? Likitung no Lanata uno hasta es difícil como imaginar el perfecto to heaven ay 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 bueno me parece toda vez que hemos determinado un ganador hoy no hoy no la vamos a seguir en el instagram porque fue muy claro el pueblo ha hablado la bestia sexual definitiva es un Pokémon y se llama Likitung así que si la próxima vez están viendo Pokémon con un par de nada con sus primos más jóvenes salgan de la habitación está muy mal lo que están haciendo están enfermos degenerados por el amor de Dios qué cochinos qué cochinos cómo van a ver Pokémon con los más pequeños de la familia por el amor de Dios qué sucios ay esto es Green Day haciendo welcome al to paradise piensen en lo que hicieron Dios lávense chicos qué asco ahora escuchamos sus audios pero antes déjenme contarles déjenme preguntarles ya cenaron porque si no cenaron clávense una Chiring Burger claro que sí las mejores hamburguesas a la parrilla qué chichex pedilas en tu plataforma de delivery favorita y seguirlos en instagram también como arroa Chiringo Burger que todas las semanas hacen sorteos y promociones impresionantes yo tengo acá mis Chiring Burgers uuuuh hey 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 quieren el rap de la Chiring Burger me clavo una Burger que la pongo y la saco saco pongo pongo saco pongo saco pongo pongo saco saco pongo pongo saco Chiring Burger pongo saco Burger Chiring Pongo solo leo lo que me ponen enfrente gracias a nuestros amigos de la gente de Chiringo Burger la verdad las Chiring Burgers están impresionantes vayan a pedirlas vayan a seguirlo a su instagram que es arroba Chiringo Burger todas las semanas hacen sorteos hacen promociones es un golazo Chiring Burger hamburguesas a las parrilla pero que chille gracias Chiring Burger por la cena de hoy ahora si como servicio a la comunidad queremos brindarle los mejores consejos los más valiosos a las personas que estén pensando en el arduo camino de intentar irse a vivir solos y al 1140 419660 mandaron un montón de audios con consejos veremos que es lo que dicen la noche de hoy mejor consejo que puedo dar yo que lo viví en carne propia varias veces hasta que pude sacarle la ficha es no compres mucha verdura ni fruta en la verdulería imposible el 70% se va a pudrir y no lo vas a consumir imposible no zarparte porque si no tenés que comprar comprar zanahorias hola si quiero 4 zanahorias quiero 2 tomates como están las cebollas tan grandes 3 cebollas y después ves que viene la mamá de la familia o el padre de familia o un chadón de 35 años que no es tan pelotudo como vos y dice si dame un kilo de cebolla porque sabe que le dura más como están los tomatitos dame medio kilo y decís que hijo de puta como soluciona todo en cambio vos llegas a pedir medio kilo de lo que sea en la verdulería se te pudre camila solgaray a ver que tiene para aportar miren es clave yo aprendí después de literalmente 5 años de vivir sola hay que comprar verdura y fruta para la semana y siempre se elige una verdura para que sea la verdura de la semana entonces vos compras ajo, cebolla, morrón más una o dos verduras tipo no te compres tomate o 5 brócolis no, tomate siempre se compra si tenés la posibilidad ok pues están 500 pesos del kilo pero bueno y siempre elijan tipo dos verduras onda, comprate un brócoli y comprate 5 zapallitos banco es imposible la la compra de de verdura es estúpido a mí me ponía muy mal yo me sentía muy mal porque se me pudría todo el tiempo la verdura y me da vergüenza decirlo hasta que se lo pregunté a mis amigos ya se habían ido a vivir solo hace un año y todo me decía no, no, es imposible Tommy, quédate tranquilo otra que no tiene nada que ver pero no le van a calcular casi nunca el arroz el primer año van a ser o muchísimo arroz o se van a quedar recontra cortos es imposible la calculada del arroz solo van a saber cuánto arroz hay que meter un año después de haber cocinado arroz dos veces por semana es así es imposible si no puta madre y también nadie te lo dice pero una vez que aprendiste a cocinar para vos te caga la vida tener visitas porque no tipo cuántos fideos pongo para tres toda la bolsa casi toda la bolsa yo sé que agarro dos puñaditos a mí me dejan joya pero a todos ustedes ay dios mío dos de agua y una de arroz si mi papá me obliga a hacer el arroz así mi papá se hartó de decirme cómo y después lo bajas a mínimo tapás y cuando ya no queda agüita lo pones a fuerte un minuto y tapás qué paja una concha puedas comer arroz con atún boludo más obvio a ver hola Noxi un buen consejo antes de irse a vivir solo es ir comprando las cosas de a poco ves un plato en oferta podés comprar los seis los compras pero podés comprar uno o dos lo compras y así cada tanto después cuando llega el momento en que te vas a vivir solo si es que tenés tiempo de planificación vas a ver que las cosas literalmente salían el triple las ofertitas siempre siempre suman ofertitas suman si ya sabés que te está tipo ponele encontraste el lugar lo fichaste o tu familia te consiguió un lugar o un amigo dice vamos a vivir juntos en julio ya empezás a comprar pelotudeces ya empezás de a poquito de a poquito en esta economía pipi todo lo que puedas comprar ahora y no comprarlo dentro de un mes compralo ahora completamente de acuerdo completamente de acuerdo oferta siempre hoy es más barato que mañana siempre siempre cuotas tu mejor amigo clave 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 en bulto ¿dónde vas a comprar muy bien Juan? Ricky vamos a entrar a audio a ver buenas 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 bueno si el mejor consejo que le puedo dar a alguien que se está por ir a mudar solo es que cuando va a elegir el departamento lo que sea que se fije cuántos enchufes tiene si andan las canillas la llave del gas la conexión eléctrica todo principal porque ese es el peor garrón que te puede pasar cuando te mudaste que no funcione alguna de esas cosas hay un montón de cosas más pero eso básico canillas llave de gas conexión eléctrica y enchufes enchufes me parece un poco pretencioso no te voy a mentir enchufes me parece que si el departamento más o menos está no te vas a no mudar porque tiene tres tres enchufes lo de la canilla de agua clave no solo porque todo esté en orden sino también para ver la presión que tiene esa canilla porque eso no lo solucionas ni a palos cambiar un componente de una caldera es carísimo entonces si encima depende de la persona que te adquiere el departamento no lo va a hacer jamás la de las aguas y lo de chequear también la como se llama la la toma de gas y todo eso clave 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 también la toma eléctrica que tenga disyuntor o por lo menos que sea seguro sin lugar a dudas que paja la puta madre acá Zapoderec dice vivo solo hace siete años y me estoy dando cuenta que no aprendí nada yo también voy sacando datitas como no obvio boludo las canillas me salió bien que suerte ay 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 más 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 estoy para escuchar un poco de consejos a ver algo que hay que tener sí o sí antes de mudarse son las cortinas ¿qué opinamos de este consejo producción? para mí no es tan clave pero respetamos acá al oyente ¿no? por supuesto pero ¿por qué sería? porque te revienta el sol Musta lo cuidado que es Lucas que dice yo no banco pero respetamos igualmente muy políticamente correcto no lo que sucede creo yo es que posta si las cortinas salen guita y generalmente todas las cortinas o son un blackout que igual lo podés sacar o es un tubo con la fucking la grandela hacia la cortina y generalmente es verdad la gente se lleva a las cortinas de los departamentos salvo que bueno mi departamento la tiene como un blackout que es una paja llevármelo igual me lo llevarían sin ningún tipo de problema pero tiene eso ¿entendés? es como sale guita toda la gente se lleva a las cortinas y el primer día decís uy que linda la vida y el tercer día te está levantando seis de la mañana no entendés por qué chota ahí y claro el sol de lleno heavy ¿sabés cómo hago yo para suplantar? porque se me rompió la persiana ya la arreglé tantas veces que me hinché las bolas ¿cómo hacés? pongo un colchón ahí sobre la ventana muy estético pero muy estético pasa que la frazada acá me dice frazada ¿de dónde la agarrás? en cambio el colchón siempre lo que sé la frazada la tenés o que dar vuelta pero si la das vuelta queda un huequito así te entra la luz por ahí y viste que en la oscuridad un rayito de luz ya querés matar a alguien ya querés matar a alguien claro para dormir parado obvio para estar tipo remamodido y bueno la quedo acá y la quedás contra la ventanita me sirve otra a ver la única cortina que sirve es la de humo si es un departamento al frente mucha atención cuando lo vayan a ver en la vereda miren relojen si hay una parada de colectivo después me lo agradecen banco de nuevo en una situación donde nadie puede alquilar yo te tomo lo que sea me vale verga pero si nos ponemos quisquillosos porque para mí es un consejo un poco quisquilloso si pueden ir a ver dos veces el departamento de nuevo no se puede porque lo vas a ver una vez lo tenés que señar y llevártelo porque si no ya se lo llevo a otra persona pero si podés ir dos veces anda porque no sé si justo sacaron a pasar el perro no sé si justo el vecino que le encanta el heavy metal a la 3 de la tarde no estaba a mí me pasó una vuelta que fui a ver uno la primera vez que me quise ir a ir solo era muy pendejo tenía muy poca plata para irme a ir solo pero mi familia de a poquito era como bueno vemos que hacemos había un PH que era re lindo no sé qué lo fui a ver un día de lluvia genial medio como para allá cerrar todo lo voy a ver otra vez ¿sabés cuántos perros había en el todos los departamentos al lado tenían perros enormes y apenas entré y dije no guacho no guacho no hay chance de que me mude acá ¿sí Marían? hace poco se mudaron al piso de donde yo estoy son tres departamentos y en un departamento se mudó una familia nueva y otra vez me lo encuentro en el pasillo y me dijo ah que lindos los perritos tengo al lado unos perros que ladran todo el tiempo y ya no se los está fumando como yo no me los fumo y vos le dijiste no no son míos no son míos a mí me pasa lo mismo al lado de mi departamento la misma persona que me golpeaba la pared y me puteaba y me filmaba cuando streameaba en pandemia a la noche para ganarme el pan loco para alimentar a mi familia a mis dos pibes la vecina al lado de la mañana me golpeaba pum 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 pero re violento en una situación super violenta muy fea de una persona golpeando llamando al portero para que me sí sí al portero para que me llame a mí ¿entendés? un desastre ahora se adoptó un perrito que se lo compró papá porque es un perrito salchicha más hegemónico que no sé si inserte aquí una persona hegemónica y el hija de puta Rita se llama el perro ladra y ladra y ladra cuando no están llora y cuando están pero entrás al departamento te ladra por la puerta y el otro día me la crucé a la que tenemos enfrente me dijo hola Tommy qué lindo adoptaste un perrito y yo la miro y le digo no no es mío el perrito y ella me dice ah porque lo escucho y yo le agarro también la mano y le digo sí yo también como diciendo cuando quiera la hacemos concha reina porque vos sos dueña de un par de departamentos de este edificio así que cuando quiera que tenés mayoría en el consorcio la hacemos cagar fuego pero te espero a vos chao chao y el perro de fondo una gana de patearle la puerta boludo lo peor es que yo le charlo yo le exago ay Dios ya mi puta madre hay que hacerlo dormir no me da pena pero al mismo tiempo no me daría tanta pena que le pase algo horrible al perrito que eres que te diga Dios mío Dios mío escuchemos otro audio y seguimos con lo nuestro pero che hey Noxi Pablo che bueno ya dijeron un montón repasadores todo eso yo me iba a poner como muy específico de escobillón el coso para el trapo para el piso y un montón de cosas la mopa pero si vamos algo clave clave un descorchador de vino infaltable por lo menos si te falta todo lo demás te descorcha un vino buena audio y es verdad pero uno re subestima el sacacorcho hasta que te compras un vino y no tenés como sacarle el corcho como también yo porque fumo y puedo abrir las botellas de birra con el fuego pero la gente no fumadora te compras un par de birras para festejar que te mudaste solo con tus amigos te ayudaron a mudarte y con que mierda las abrís no tenés y no vas a golpear en la mesada del departamento que estás estrenando es un pelotudo de aquellos hay una abrelata así es clave y el escrabe también el sacacorchos yo me acuerdo que apenas me mudé no tenía sacacorchos y fuimos en frente a un carrefour a comprarlo igual no era un carrefour cuando me mudé todavía era un supermercado un minimercado vieron que ahora tienen todos los carrefures express acá me gusta me gusta porque bc tamar dice siempre hay que tener profilácticos y un buen vibrador la verdad me siento super halagado bc tamar y creo que todo el chat se siente halagada halagado y halagada pensando que vos pensás que cogemos la verdad podemos darle un aplauso muy grande a bc tamar un aplauso muy grande por favor que cree que acá la gente del chat coge recomendándonos profilácticos es como está buenísimo pero creo que no va a haber falta y un buen vibrador recontra 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 comprarse un par de juguetes sexuales ya fue te mudate solo comprate un par de juegos sexuales a la mierda yo tengo bastantes juguetes sexuales no voy a mentirles y es divertido porque ya está te vas a vivir solo es el momento de divertirse ricky 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 bomba escuchamos un audio más y terminemos con este segmento que no les gusta ricky ricky bomba es clave yo también me mudé a los 21 y en vez de comprarme una heladera me compré una playstation y un tele compré una heladera chicos si si medio obvio se consiguió una cama es clave si se van a vivir solos está bueno tener una cama porque a los dos años dormir en bolsa dormir ya es medio raro si es clave como te vas a comer una playstation antes que una 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 heladera boludo estás loco acá Víctor Torres dice yo también tengo juguetes sexuales una muñeca pepona que la hago concha igual igual supongo que una muñeca pepona debe salir de la mitad que una muñeca inflable así que tan mal negocio me parece pero el tamaño y lo que representa una muñeca pepona anda ya mismo al psicólogo ya mismo al psicólogo Víctor ya porque nada prevení prevení antes de que te metan preso en la misma cárcel que el padre era así la birra con nueva tapita gaseosa se abre bueno pues ya de nuevo ahí ya es un nivel de toma birra level 4 boludo no todo el mundo esa birra solo tiene level 4 de toma cerveza en fin al 11 40 41 96 60 pueden seguir mandándonos mandándonos audios contándonos consejos antes de irse a birra solo para esas personas que lo están intentando ver que lo están intentando lograr de a poquito sé que es difícil va difícil digo juá 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 cuáse imposible pero vale la pena dar ese consejo igual vos escucharon una canción de Green Day de su nada más y nada menos que séptimo disco American Idiot que salió en el 2004 la primera canción que escuchamos fue su tercer disco el más conocido y acá entre nosotros chate el mejor disco de Green Day que es Duki que es loco pero salió en el 94 segundo disco de Green Day que es de donde escuchamos Welcome to Paradise Skerplank salió en el 91 bocha de años haciendo música Green Day de hecho hasta quien te dice en mis mejores fantasías sexuales se cruzaron y se tomaron una birra con Kurt Cobain la canción que vamos a escuchar a continuación abriendo este mini segmento de American Idiot es no mi favorita del disco pero como bajista me acuerdo de cuando salió esta canción dije oh está buena el videoclip 10 puntos la canción en general 8.50 esto es Green Day haciendo Holiday quédense ahí que ya hablemos con más Cortina de Humo y todas las noticias para arrancar bien el a 9 de la noche ok insomnio angustia existencial un silencio que aturde un café y unas tostadas también Cortina de Humo hay veces que un insulto que un ofensa que un agravio es tan pero tan grande es tan pero tan elevado que uno ni siquiera se ofende ni uno ni siquiera se enoja simplemente se sorprende ¿les pasó alguna vez? ¿les pasó alguna vez que alguien dijese algo o muy racista o muy xenófobo o un insulto tan tan grande tan terrible que en vez de enojarse ustedes dicen ah estás re enojado ah me estás puteando posta sucede y a mí me pasó me ha pasado varias veces pero sobre todo me pasó esta mañana y antes que nada y no lo digo en mi caso particular lo digo en el caso de lo que vamos a hablar en continuación pero uno no tiene en la vida que tener cáncer o que un familiar haya pasado por eso para poder empatizar con la lucha y los sentimientos negativos que genera esa situación en una persona o en una familia que tiene un familiar con eso uno no tiene que haber estado cinco años enseguidos en situación de calle para poder empatizar con una familia que está en esa no es como ah bueno la verdad es que como a mí no me pasó y sí debe ser feo para esta nena estar en situación de calle no es la empatía humana es así de sencillo si así fuese sería completamente inviable la sociedad humana las leyes porque sería como a mí me pasó no tengo ni la más puta idea no boludo uso mi raciocinio propio del ser humano y digo bueno esto es una situación bastante de mierda a ver yo paso frío a la noche no como me siento bastante bien y bueno también me digo que por descarte tenés que darte cuenta de la persona que pasa frío por la noche la pasa como el orto negri no digo como bastante básico perdón 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 de nuevo uno si bien no habita ciertos lugares tiene que poder empatizar con lo que le pasa al resto de las personas uno si bien no le pasó algo grave empatizas con tu amigo que está pasando en esa a vos tenés todos tus familiares vivos entrate es el llanto de tu amigo porque se le murió la abuela es empatizar estamos todos de acuerdo con eso estamos todos de acuerdo con eso perfecto genial ahora imagínense y sé que muchos de ustedes no se lo tienen que imaginar porque están en esta en esta situación que les voy a contar pero imagínense que se quieren ir a vivir solos a Capital Federal acá en Buenos Aires en la Capital Federal de nuestra República Argentina a sus no sé ponele que 25 años con suerte ni muy grande ni tampoco tan pendejo una edad donde la gente en una situación más como lógica podría empezar a ver si tipo pinta o no pinta estás por terminar la carrera que se yo ok y de repente estás ahí en la plaza como la puta madre no tengo la guita para alquilar estás viendo en la plaza en Sonachuchi mientras estás clavándote un chebu de mila o de lo que quieras comer no te preocupes en ese detalle es una estupidez y de repente aparece este grupo de muchachines y de repente te cruzas a este chabón ¿no? ahí con ese suéter bastante chetito con esa remera igual acá no estoy para prejuzgar si parece un cheto o no que parece un cheto pero más allá no es el punto y aparece este chabón y te dice che campeón ¿no pensaste en eudarte con la ciudad para pagar los gastos iniciales master clean y con un banco para arreglarte el monoambiente matadísimo y así poder mudarte a tu casa pichaun Dios mío probablemente no te enojes probablemente no te insultes simplemente digas estás en cualquiera vos a vos pensás que yo soy pelotudo ok perdono hola Tomás Pergolini si mi cara no soy tan pelotudo es tremendo en twitter apareció este video que vamos a ver a continuación que sacó el gobierno de la ciudad mediante el escuchen por favor gabinete de gente joven épico si si es genial con el gabinete de gente joven sobre las medidas que se están implementando para para bueno no sé muy bien para qué ellos dicen que es para facilitar el alquiler en la ciudad en capital federal pero no pareciera como ustedes ya sabrán porque lo dijo Ophelia Fernández de nuevo no me importa si te cae bien o te cae mal esta señorita hace poco dijo que hay 200.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires lo cual parece ridiculísimo al lado de la tanta y tanta y tanta gente que le cuesta horrores alquilar que les cuesta al conseguir un alquiler o encontrar un lugar que se pueda alquilar la guita para el depósito y mil millones de cosas más con todo eso que tenemos en la cabeza hoy el gobierno de la ciudad sacó este video que es hermoso y si les parece lo vamos a ir viendo junto y lo vamos pausando como para el completo entendimiento el video comienza así en estos momentos es muy difícil irse a vivir solo sin embargo entre tantas cosas malas el gobierno de la ciudad lanzó un paquete de medidas para darte una mano enorme pausa ok 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 hasta acá todo bien hasta acá está todo bien hasta acá está incluso dije mira el pelado no este mira el pelado dije wow puede ser interesante es verdad está súper difícil es un bardo para alquilar sale mucha plata muchos alquileres están puestos en dólares nadie tiene dólares rey porque el seguro es una barbaridad de garantía te piden directamente a tu madre cortada en tres partes y está jodido está jodido está bien veamos como sigue el video antes de decirte cuáles son lo mejor de estas medidas es que fueron hechas en conjunto con los jóvenes que forman el gabinete joven del gobierno de la ciudad lo puso pausa este gabinete de gente joven es el mismo gabinete que eligió grabar este video de mierda en una terraza con mucho mucho viento porque si ese es el gabinete joven te diría que no los escuchen te diría que es verdad que los jóvenes no sabemos tanto pido disculpas por todas las veces que quise tomar el colegio para que se escuche la voz de la gente joven estaba equivocado no le den decisiones a los jóvenes si son este grupo de muchachos que parece que en su puta vida tuvieron o van a tener que alquilar y decidieron grabar este video en esta terraza con un de fondo ya de entrada estamos mal es como que te diga tipo llamamos y consultamos con estos arquitectos y te mientan un puente todo caído abajo y decís tipo oh no van a matarnos van a matarnos dios y van a decir que es culpa de los arquitectos la puta madre es tremendo gracias al no no ya está no te creo ok bueno estas personas creo que están involucradas se propuso que sigue el video si no tenés garantía puedas acceder a un 70% de bonificación del seguro de caución si se te complica afrontar los gastos iniciales como el depósito puedes pedir un crédito para acompañarte en el financiamiento pausa cortamos y con un segundo a marian por favor ya estoy muy fumado o yo nunca fumaría al aire igual nunca jamás ya estoy muy fumado o o o o acá el hijo perdido de nicolás wignaski propone es el hijo perdido de nicolás wignaski no me jodan propone representando al coso joven de no sé qué mierda pedir un préstamo para pagar el alquiler el chabón lo que está lo que está proponiendo es está jodido alquilar pedí un préstamo pero boludo me voy a endeudar así pero me estoy endeudando para entrar a todos los meses pagar un pagar el alquiler what the fuck what the fuck si querés volvamos con la con la cortina para que no quede tan severo es muy loco pensar en endeudarse para poder empezar a pagar un alquiler imagínense la sumatoria de deudas en las que empiezan a involucrarse para poder empezar a pagar un alquiler es una locura gente nunca es bueno nunca es bueno empezar a tomar deudas nadie que maneje más o menos ok sus finanzas dirían si boludo tomá deuda después lo pagas no no porque tampoco hay una proyección a futuro que te van a decir no tranca que vas a poder pagar los préstamos re tranquilos si te mudas que pasa y si te mudas que pasa todo es sacar otro préstamo cuando todavía no terminé de pagar el otro préstamo y mi carrera que estoy estudiando la tengo que dejar para ponerme a laburar en un laburo que consiga sigamos tal vez el video termina mejor sigamos como si todo esto fuera poco pausa no es poco no es nada hijo de puta como si todo esto nosotros vamos a ir a tu casa vamos a agarrar a tu madre a tu papá al perro y nos lo vamos a recontrarregarchar como si esto fuera poco no guacho es una verga si no es poco es un montón lo que me estás diciendo rey es verdad es un montonazo poco no es ni a ganchos perdón 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 sigamos sigamos también pedir un crédito para que la ciudad te acompañe para refaccionar la vivienda miren lo que pasa ahora como vos querés para poder vivir ahí pausa decime si no la rompimos total total decime si no la rompimos si bro la rompieron la frutillita que la ciudad tiene un crédito para regalarle al depto a otra persona el chabón el hijo de guiñaki dice si vos podés pedirle préstamos a un banco para dejar el departamento como el lugar en el que quieras vivir hijo de puta y después cuando me vaya del departamento porque no es mío le acabo de levantar una pared hermosa de Durlock a este hijo de puta o cuando me estoy yendo puedo agarrar un martillo y hacerle verga al departamento porque no me lo está arreglando el dueño del departamento no me lo está arreglando el que es responsable de la vivienda que voy a empezar a habitar me está diciendo che y de paso pediste también es eso como ya te están metiendo y dando bomba te dicen che boludito y de paso pediste un préstamo para arreglar el baño tarado es una locura es una locura es una locura y de nuevo yo entiendo que tal vez estos pides del consejo joven o muchos funcionarios del gobierno no alquilan puede ser lo entiendo pero al mismo tiempo son tarados viven en otro planeta no tienen familiares amigos ponele que no porque se mueven en un círculo así de chiquito no tienen conocidos boludo uno de tus compañeros en alguno de los gabinetes boludo tu secretario alguien alguien que conozcas no alquila y no te mira con cara diciéndote no estoy a punto de volarme la cabeza es muy extraño que estén tan alejados de la verdad parecen literalmente y no es por chupar de la media de Oferria Fernández aunque con todo gusto porque me parece una capa parecen marcianos viejo parecen marcianos viejo es ridículo y obvio que uno se queja también sobre de los presidentes y obvio que uno está digamos en la posición de poder decir tipo che la puta madre y levantar la mano pero esto es muy obsceno hermano esto es muy obsceno si quieren ver un buen video sobre la problemática real de la como se llame la vivienda en Argentina en Capital Federal sobre todo vayan al video de Oferria Fernández que te puede quedar bien o te pueden quedar mal pero la puta madre es una re contra re que mujer y una política del carajo te puede quedar bien te puede quedar mal te gustaría más que tenga otro pensamiento tal vez no pero que la chabona va se planta presenta proyectos que tienen lógica y la pelea no hay lugar a dudas y más allá de las de las nada reacciones estupefacientes que me generó ver este video la verdad me despertó una idea porque de lo malo hay que construir algo bueno y nada yo ando trabajando en el gabinete del diablo en el gabinete del diablo y últimamente tenemos muchos reclamos en el gabinete del diablo como que nada del mundo está en cualquiera que muere gente así que voy a hacer un spot en vivo marian si me lo permitís lo quiero hacer acá cami y lucas me dejan perdón mezclo laburos y que ustedes no quieren quedar pegados con políticas pero es el diablo guacho yo no jodería con él así que un segundo todos sabemos que en estos momentos está muy difícil vivir en este planeta hay guerras pandemias globales se acaba el espacio y el agua y sin embargo entre tantas cosas malas el diablo lanzó un paquete de medidas para darte una mano enorme pero antes de decirte cuáles son lo mejor de estas medidas sí es que fueron hechas en conjunto con el gabinete joven del gobierno de la ciudad sí, sí los que acabamos de ver también trabajan para el diablo son las mismas personas así que sí propusieron que si de repente ustedes necesitan empezar a que el mundo sea un poquitito mejor y cambie para siempre lo que podrían hacer básicamente es intentar sacrificar cuatro bebés matar a su sobrina intentar agarrar una cabeza en el nombre de satán obviamente y así poder tener una vida muchísimo mejor la rompimos ¿no? mal así que nada espero veremos qué es lo que sucede tanto con el spot como la situación de la vivencia en Capital Federal este es un enojo general de parte de tus amigos de Cortina y Humo de 9 a 11 hacerte cargo de tus responsabilidades oh la caja la caja la caja a casa Poderek dice yo acabo de volver a alquilar soy del interior y la secuencia garantía de su ingreso es durísima o dejas un montón de guita o te rebotan tremenda jineteada me comí es macabro el juego inmobiliario es macabro y de nuevo cuando escuchás el dato 200.000 viviendas sin habitar sin habitar en la ciudad de Buenos Aires decís nada hay que salir a matar gente hay que salir a matar gente y que se liberen nada también es interesante perdón yo sé que estoy muy ofelia céntrico pero es muy interesante las propuestas que propone ofelia es inteligente es pillo lo que propone porque el estado no puede tener un montón de esas viviendas y ponerlas a un precio de alquiler justo y tener el control sobre un montón de viviendas a precios recontra controlado si pensás alquilar el mejor consejo es comprar vaselina Lucas podemos anotarle 200 puntos a Saint Papa por favor porque la verdad es que estuvo estuvo pillo si Marian tire otro dato otro dato que es espeluznante es que en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de habitantes que hay es la misma que en el año 47 y toda la cantidad de edificios que se construyeron desde ese año de acá es descomunal que locura y somos los mismos habitantes que locura buen balance entre nos morimos y nacemos la verdad muy controlados los porteños que locura que asco yo cuando mudé dejé todos mis ahorros y el primer mes fue menos mil que paja escuchemos consejos entonces escuchemos consejos para personas que emprendan la locura de querer irse a vivir solos un consejo para los que se muevan solos yo me mudé hace poquito no puse todavía la hamaca paraguaya en el living pero tener un usar cajones de los canastos de verdulería como cajón para la ropa sucia o para dejar verduras y que se yo funciona bárbaro los de cartón me estás diciendo cajones de cartón o los de plástico los de madera amigo bueno 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 los de madera puede ser no los saques hace lo que quieras que te voy a decir ropa sucia y verduras en el mismo cajón ok lo entendí perfecto si marian tengo una amiga hippie obvio que usaba los cajones de verdura de madera para hacerlos de secaplato y se escucha a camila atrás diciendo yo lo hice malardo por el amor de dios se te repudre todo la madera se pone re fea pésimo plan pésimo plan yo lo uso para la ropa sucia para el pintado me lo pintó mi mamá ah bueno buenísimo igual si pintado ya tiene otra onda es un canasto de madera no está tan mal pintado oh dios mio uno ya va encontrando cualquier manera para nada para aguantar viste es como bueno y te querés comprar el cajón de la ropa para que bro para que tengo una caja de madera pintada una puta madre más audios yo te aconsejo un sillón el único mueble que necesitas parece una pelotude es lo que dijo nuestro amigo pero hay algo de cierto en el sillón el sillón es medio como lo único que sí o sí está bueno que te compres entra en materia de está bueno que te compres pero si tu viejo o heredaste una tele o te pudiste comprar una tele barata usada lo que sea la podés acomodar donde sea la heladera ya todos los departamentos tienen el espacio de acá la heladera rating pues metela acá y todo lo demás va bien escritorios la vas arreglando un sillón es clave un sillón es clave es en lo primero que está bueno poner un poco de teca sillón o puff que preferís no sillón puff está re bueno igual puff buena idea pero el sillón te da otra versatilidad en el sillón podés dormir siestas en el sillón te podés quedarte tirado pensando no tengo plata para comprarme el mueble para la tele el sillón tiene otra onda pero banco el puff yo cirugía un canasto del vecino para la ropa sucia no hay glamour banco que para la ropa sucia no haya glamour yo me compré un canastito medio chetardo de ropa claro hace nueve años ahora se está sosteniendo medio que con la fuerza del señor y me vale ver que está todo mocho todo tirado ahí como pidiendo por favor que lo sacrifique y yo no lo sacrifico le tiro los calzones hasta ahora gran librón claro que sí cambie la solgara y que iba a decir usted dígalo sin miedo era el tema anterior pero mi sueño es en algún momento cuando tenga mi departamento una cama paraguaya en el comedor en el comedor y me parece clave pero tenés que tener un flor de comedor bueno claro en mi departamento no la puedo poner por ejemplo mi departamento no boluda o sea lo tenés tiene que tiene que guardarse en algún lado pero ok bueno si tiene que si o si tiene que guardarse si no esto le ocupa todo el departamento boluda hay sueños de fumeta dice acá Víctor Torres es un poco sueño de hippie fumar pero no es verdad otro más que piensa que acá se coge si acá no se coge chicos por favor basta dejen de comer en frente a los pobres más audios hola buenas noches equipo de cortina buenas noches noxi yo les recomiendo a los que se van a vivir solos un espacio verde con dos o tres macetitas para conectar con la naturaleza y liberar un poco el estrés saludos Maximilian Pascali perfecto Maximilian Pascali que ese es mi señor padre diciendo Maximilian Pascali pongame una cortina porque queda muy severo si no perdón banco la de ponerse un indoor completamente si ustedes fuman porro pónganse un indoor chicos no banco todos primero pensamos tipo hijo de puta nadie puede alquilar un lugar con espacio verde te estoy diciendo que estoy yendo a alquilar un monoambiente con un bebé todo matado en el suelo que me mire y me dice voy a tener un lugar con patio pero él se refiere a comprar plantitas y tener un espacio con plantitas banco 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 fuertemente no sé si lo verde te saca el estrés pero si es verdad de nuevo son esas mierdas son esas mierdas que uno no cree pero es lo mismo que un cuadro ya un cuadro decís ahora si es una casa viste tú puedes estar matado tu departamento todo pero colgás ese cuadro puede ser un cuadro de los Rolling Stones lo que a mi respecta puede ser cualquier cosa o un cuadro o una macetita o una figura alguna mierda tenés que tener en la casa porque si no no se entiende quien chote está viviendo ahí cuando venga la parca vos tenés que decir mira lo que estoy dejando acá no me lleves banco la de habitar el departamento banco la de tener algo verde yo ya tengo varias plantitas y a mi me hace muy feliz tener mis plantitas en el departamento parece una pelotudez yo no soy una persona muy o hippie o bancadora de absolutamente nada pero tener plantitas te levanta acá sayon pascal y dice te cambia el día banco a muerte te cambia el día está bueno tener plantitas el cultivo es indispensable ya ahí ya no banco ya ahí ya no no lo sé pero sabes que si es lo que sé de corazón te lo digo son las 22 y 45 en toda la república argentina y cuando eso pasa cuando la aguja se pegue tricky las cortinas se abren porque una cortina que se abre es un inquilino que puede alquilar porque una cortina que se abre es una patada en el culo a ese chabón que con viento te decía una cortina que se abre es un plato de comida en un muchacho que quiere comer no que se está muriendo de hambre que quiere comer no tiene tanto poder una cortina por eso 22 y 45 siempre en este programa clipen esto para los hijos de puta que después nos quieren cancelar clipen esto también cancelen esto si pueden cancelame esto si podés cancela que se abran las cortinas ah porque para decir la reta no sé qué ah pero para decir eh loco viene ahí que abren las cortinas todos los programas ni uno así que me chupan bien un huevo y las cortinas se abrieron otra vez y yo me voy a parar y yo me voy a parar y voy a aplaudir boludo ¡Sí! ¡Me está careando! ¡No! ¡Vamos! ¡Aplaudo un poco más! ¡Vamos! ¿Vos entendés que se abrió la cortina ¿no? la concha de tu puta madre claro porque hay mucha gente que no entiende esto es una cortina y ahora se abrió por ende mirá lo que puedo hacer ¡Vamos! ¡Guau! ¡Verdad que hay un afán! Ya es un afán este chino es un afán ¿Vos entendés? Yo se los digo en serio Sí, sí antes de mudarse son las cortinas me paro de nuevo ¡Verdad que hay gente boludo! No, no, no hay gente yo me entero posta esto se los digo verdad a mí me yo tengo amigos que laburan en otras radios no saben cómo están con la cortina que se abre se quieren matar se están peleando todo re picante en serio se están peleando mal porque no se les ocurrió lo de la cortina por mí se raca esto ya es un afán boludo esto es un afán boludo de paz se la sienten con la juguetona la verdad estamos cogiendo a todo boludo y sí que yo un poco hago esto para qué desagradable qué desagradable que es alguien diciendo boludo no es re feo boludo pero solo te pedí un Big Mac que ver la puta madre ay dios mío la concha si vamos a encontrar digan forro que nos estamos marchando a todo mal 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 y consejo para cuando vivas solo es que no te compres tantos forros porque no vas a coger tanto como crees completamente no te compres ni un paquete de forro bro no te compres ni un paquete de forro olvidate es como la otra persona que dijo siempre tengan un buen vibrador y profilácticos y es como el vibrador lo entiendo y lo profiláctico si no sean para metérselo al vibrador de verdad no tengo ni idea porque porque otro audio xenoxy como va bien vos che yo mejor consejo que puedo dar de irme a vivir solo adoptar un gato vieja no hay otra ¿cuál? ¿qué dijo? ¿adoptar un gato? mira bastante va a ser bastante va a ser vivir solo por primera vez en tu vida si además te crees cuidar un gatito allá vos yo recién ahora estoy capacitado para empezar a cuidar viste los que le tiras agua y le crees el pelo de pastito me acaban de dar el diploma para eso después de nueve años de vivir solo me dijeron bien bien ya podes cuidar unas plantas está bien está bien cada uno cada uno elige igual banco igual banco sobre todo si ya tuviste mascotas tengo amigos que apenas se mudaron se adoptaron un gatito y como que nada si te molesta la soledad del gatito te hace la banca fuerte yo lo que más necesitaba confiar en vivir solo que nadie me rompiera la pelota adrogar un gato claro drogar un gato robar un gato what adoctrinar un gato me gusta me gusta encima que los gatos te rompe todos y te va a cagar todo todavía querés un gato son lindos los gatos son lindos hacen miau miau yo los banco los gatos cuántos audios quedan una banda mandale 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 yo les voy a solucionar un año de errores si bien está bien es una de arroz por dos de agua una y cuarenta y cinco de agua la medida para una persona es un pocillo de café punto corta la bocha corta la bocha mi papá me dijo lo mismo pero no me regaló un pocillo entonces yo persona inculta como soy yo siempre pensé que un pocillo era una fucking tacita de café y hacía pero arroz para toda la familia de al lado y la de al lado un pocillo es justamente un pocillo que es una tacita así de mierda super chiquita que nadie tiene en su casa porque nadie compra un pocillo para tomar café porque no estamos en mil nueve cincuenta boludo estamos en el 2023 donde te podés pedir una taza no sé con unas tetas y una pija enorme o con tu personaje con Homero Simpson estoy re chistes guasos hoy perdón me dejó muy tocado lo de bestia sexual del definitivo y fue el primer piso del programa y quedé en esa pero un pocillo es lo peor mi viejo también me dijo si es un pocillo y yo tipo que mierda es un pocillo igual me había regalado un pocillo chiquito porque yo no sabía que eso era un pocillo Dios mío usé el de tequila si obvio porque yo tengo para pegarse shots en mi casa a lo loco es lo que hago yo shots party yo en mi grupo de amigos soy conocido por el shot party y le digo chicos noche de shots chupitos y tomamos chupitos y después nada nos peleamos entre nosotros y lloramos hasta que alguien perdió el auto y ahí empieza la película más audios buenas noches a todos hola Noxy ¿cómo estás? bien ¿vos? yo bien acá laburando vamos bueno consejo yo también para todo lo que se vayan a vivir solo es comprarse tuppers muchos tuppers porque después van a meter un montón de comida en la heladera como lo del arroz que nunca le va a calcular la cantidad clave siempre te va a quedar entonces al otro día ya solucionaba una comidita metiéndole huevo atún cualquier hueva y después otra cosa es una cajita de herramientas porque siempre alguna pelotude banco se va a joder y va a poder solucionarlo fácil y no esperar varios días para ver quién te lo soluciona o o ir a comprar algo para poder arreglarlo así que nada eso sobre todo te iba a dar los puntos pero acá muy bien Juan marcó algo que es muy real los tuppers no se compran se roban a las madres padres o tías y te compras dos y dos cuatro te tenés que chorear de algún lado además para tener tema de conversación directo con tu madre porque créeme si te quedas si te quedas con un buen tupper de tu vieja te lo va a mencionar varias veces a la semana por whatsapp en el medio del programa mamá ya te voy a devolver los tuppers puede dejar de escribirme acá el whatsapp gracias escuchemos otro audio sé que es imposible preguntar esto antes de mudarte pero si podés fijate que tus vecinos no sean de la contra de tu equipo porque donde llegan a ser de la contra de tu equipo y te cantan un gol te lo van a gritar y te van a dar una bronca todo mi edificio salvo los encargados son todos gallinas todos los que les gusta el fútbol en mi edificio lo averigüé guacho lo averigüé son todos gallinas el que tengo al lado así gallina el del otro lado gallina la pareja la familia enfrente todo gallina al lado de la familia no le gusta el fútbol abajo gallina gallina no le gusta el fútbol no le gusta el fútbol gallina gallina abajo gallina gallina y ah ya no hay más departamentos todos gallinas y el de enfrente de mi casa gallina también insoportable insoportable pero bueno igual es divertido y no nos peleamos somos todos adultos y a nadie le importa nadie le importa tanto el fútbol viste es como de hecho de superclásico no me burlaron tanto aguante river gritan acá y bueno que les guste su equipo está bien en donde viste Núñez no en colegiales acá cerca en colegiales en colegiales pero colegiales es un barrio bastante gallina pero no se donde pero este es como para allá da la calle ustedes son la calle allá lejos hay un bostero porque grita los goles de boca conmigo no me voy a decir ay que viste en un gallinero para tu bomba ay escuchemos otro a ver hola pipis como andan bien vos eh nada consejos se han dado muy buenos de mi humilde opinión yo estuve un mes sin heladera durmiendo en el piso pero algo que tenía era lavarropa de la mugre no se vuelve pipis todo lo demás es una aventura nos reímos la pasamos bien pero si tienen los calzones sucios esa persona especial o ese dancher rancio que encontraron no los va a querer ver nunca más así que por favor laven la ropa y bañense laven la ropa bañense yo no tengo lavarropa y si es un garrón no tener lavarropa porque me hace chota toda la remera todos los pantalones pero bueno hoy en día no me voy a comprar lavarropa porque cachín chicos igual también consejo tipo todo lo que es calzones o machas se lava en la ducha cuando te estás bañando eso es clave porque si no te quedas sin ropa interior gracias de nada muy bien gracias a usted señora caminazo lugar ahí si es buena lavar la ropa interior no lavo toda mi ropa interior en la ducha ni a palos pero cuando me quedo sin ropa es como bueno toco y agarro el jabón blanco y me lo lavo mientras me ducho y pienso la puta madre quiero lavarropa la puta que me parió escuchemos un audio más y vamos terminando este programa van a quedar muchos afuera les pido disculpas consejos para los que se van a vivir solo no pongan timbre nadie les cae de imprevisto nadie creo que los timbres vienen con el departamento amigo doy un consejo a un mejor no entren en el grupo del grupo de whatsapp del consorcio es una mentira solo hay viejas rompiendo la pija no literalmente en ese caso les diría que entren por el amor de Dios debe ser súper divertido ver a la señora del quinto C saltando arriba de una pija y unos testículos pagaría cualquier cantidad de dinero por estar en ese grupo de whatsapp pero más allá de eso no este era el grupo de whatsapp del consorcio como en star wars it's a trap amigo es una trampa yo entré estuve no le jodo tres horas y me fui y me fui y una vuelta una vieja me dijo que es como la cabecilla del consorcio me dijo te fuiste del consejo del consorcio ama tener reuniones y le dije lo que vote la mayoría yo voto chau y me fui ni a palos amigo ni a palos ay 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 los voy a ser sinceros nos estuvimos pasando un montón estos días con el programa y ya nos agarró una huela a todos nos sentó y nos dijo si ustedes se deciden terminando el programa a las 12 de la mañana yo algún día aleatorio voy a caer con una 37 y le voy a romper la cabeza balazos a cualquiera de ustedes yo no quiero morir así que vamos a ir terminando el programa el día de hoy ya estamos por terminar de programar son y 58 un segundo una hora más diaria me pego un tiro en la cabeza Maxi Pascali me mato me mato o ustedes crean contenido luego corta tenemos el audio ganador del día de la fecha porque nos parece gracioso nos parece jocoso y nos parece brillante y determina que hay una persona que va a pasar mañana a tener 600 puntos porque el audio ganador del día de la fecha es el siguiente hey Noxi che bueno ya dijeron un montón repasadores todo eso yo me iba a poner como muy específico de escobillón el trapo para el piso y un montón de cosas pero si vamos algo clave clave un descorchador de vino saca corcho un faltable por lo menos si te falta todo lo demás te descorchó un vino y te descorchó un vino muy gracioso como dijo esa parte también Pablo de Gessel tenés entonces oficialmente 600 puntos en nuestra tabla de puntuaciones haciendo que estés al día de la fecha solo en la punta nosotros nos retiramos pero volveremos mañana como todos los días ¿por qué? porque nosotros los amamos y es nuestro trabajo si le tengo que venir igual Bibis espero que tengan una buena noche vamos a tener una linda semana el jueves no va a haber programa porque vamos a estar voy a estar castillando el partido de Valorant en Par en la mano junto a Goncho Banzas así que no hay programa así que disfrutemos este breve tiempo que tenemos este programa hermoso lo hizo el querido Nachechey el querido Nicoletche en recorte subida de material redes sociales bailes sensuales y también esquilaje de ovejas el querido Mariano el querido Nahuel en la operación y dirección tanto de audio como de video el querido Lucas en la querida Camila en la producción total de este programa y yo el pequeño niño Noxi en la conducción vayan haciéndonos a nuestro Instagram que estamos haciendo cosas recopadas y nada están ahí y las pueden ver que es arroba cortina de humo btx me pueden seguir a mí en arroba noxi con mi Instagram pero como sea antes que nada después de todo buenas noches adiós de humo miren 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 Gracias.